Y bien, como sabemos, pues, uno de los objetivos nacionales es reducir los niveles de desnutrición infantil, reducir en general la pobreza, pero dentro del tema de la pobreza, pues, lo que no podemos tener son niveles de desnutrición infantil tan altos como los que tenemos. Ha habido ya, sin embargo, una cierta reducción. Los últimos años estamos en algo más de 18%, estábamos en 22, 23 a comienzos de este gobierno, 25 más o menos hace pocos años, o sea que hemos logrado algo. Es un avance, pero hay mucha crítica a todos los programas de ducha contra la pobreza, y en particular a los programas alimentarios, en el sentido de que han tenido poco efecto. Y se dice que los logros recientes tienen que ver con el incremento de los ingresos por el crecimiento económico del país, más que por efecto de los mismos programas. Estamos con la Ministra de la Mujer, Nidia Vilches, para hablarle este tema. Ministra, buenas noches. ¿Qué tal? Jaime, muy buena noche. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, gracias por haber venido. ¿Quería decir algo? Quería más bien hacer una suerte también de comentario respecto a que nuestro país ha mantenido un crecimiento importante económico, pero los indicadores sociales también han ido de la mano en la reducción, especialmente en el tema de desnutrición, pobreza. Y tú mismo lo has puntualizado, que teniendo una población de 29 millones y los menores de edad es prácticamente un tercio, 36% de nuestra población, nuestro interés como Estado está en la primera infancia, en el trabajo mejor focalizado de los programas sociales. Tiene mucho que ver los indicadores económicos del crecimiento país, pero también tiene que ver la generación de empleo y que haya recursos en los programas sociales. Por eso, los responsables, por ejemplo, de tener un indicador de disminución y desnutrición es el programa Juntos, con el condicionamiento de entrega a las familias de un recurso, pero que tiene que cumplir llevando a la posta médica, al centro de salud o al centro educativo. Si incumple cualquiera de estas dos, deja de pertenecer al programa Juntos. Ahora, el porcentaje de niños, digamos, es el 18% de los que tienen niveles de desnutrición, los que tienen anemia son un porcentaje bastante más alto, 47%. Entonces, estos programas, por ejemplo, el programa integrado nutricional, los programas que llegan a los niños de 1 a 3 años, llegan a un porcentaje pequeño de los niños que están con estos problemas, ¿no es cierto? Digamos, la subcobertura, como le dicen en el lenguaje técnico, es muy alta. Estaba viendo que en el caso del programa integrado nutricional, la subcobertura, pues, es del 87%. Es decir, se llega realmente a un porcentaje que es el 13% de los niños que realmente tienen ese problema, ¿no? Entonces, los esfuerzos del Estado son muy pequeños. Ahí hay una imprecisión, Jaime, y es bueno también mencionar. El Ministerio de Economía y Finanzas encargó a una consultoría hacer esas intervenciones, pero pudimos también demostrar que esta articulación de la estrategia a crecer entre el gobierno nacional, gobiernos regionales y locales nos ha permitido mostrar estos resultados, pero a la vez mirando un poco este tema de las filtraciones, por ejemplo, que pasa por la subcobertura. Este año, en este segundo semestre, iniciamos la entrega de los DNI a los menores de tres años, a nivel nacional, zonas urbanas, zonas rurales, que nos permitirá hacer un monitoreo y evaluación de los problemas sociales que hemos entregado. ¿Y cuánto de estos es efectivo? Un niño, ¿cuántos programas sociales tiene en la familia o él mismo? ¿Y cuántos resultados estamos teniendo en lo que es peso, talla, anemia, desnutrición, acceso a los servicios, agua, saneamiento, educación, etcétera? Podemos ver entonces ahí si está muy bien invertido el presupuesto. Ahora, 14 programas están en presupuesto por resultados. Podemos visualizar mejor cómo estamos trabajando en las zonas rurales, especialmente. El tema del DNI para los niños es muy importante porque eso permite identificar mejor a la población objeto, digamos, de esta ayuda, ¿no? Por supuesto. Pero, y tener un solo registro, digamos, un registro único para evitar las duplicaciones, las superposiciones. Pero usted mencionaba precisamente el tema de las filtraciones. Es decir, mucha gente recibe estos programas, el caso más notorio es el del vaso de leche, ¿no? Que más de un millón doscientos o un millón trescientas mil personas reciben y no les correspondería recibir, ¿no? Incluso aquí, según estas cifras, pues un millón, un millón de personas prácticamente que son no pobres están recibiendo vasos de leche, ¿no? Y en el caso del programa integrado nutricional, 256 mil personas no pobres están recibiendo también el vaso de leche. Y al mismo tiempo, los verdaderamente pobres, solamente un porcentaje pequeño está recibiendo estos programas. Entonces, hay un problema de falta de focalización. ¿Cómo hacemos para resolver eso? Claro, quizás lo de la identificación puede ayudar. Primero, la entrega de identidad. Segundo, un solo sistema de registro de beneficiarios de los programas sociales, que ya lo tenemos casi listo con el Ministerio de Economía y Finanzas. Luego, el sistema de focalización de los programas sociales también vía el CISFO, una evaluación de quiénes deben recibir y quiénes no. Y complementado ello con un mapa de pobreza que hemos trabajado con Foncodes y el INEI, que nos permitirá ir directamente a donde están los más pobres o los extremos pobres. De tal forma que no tengamos dispersión y no tengamos filtración. Hasta diciembre de este año debemos entregar cerca de 2 millones y medio de DNIs con RENIEC, el Ministerio de Economía y Finanzas, con el financiamiento, y desde el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social para la agrupación de estos niños, especialmente en zonas rurales. Y miremos, solamente Lima. ¿Esos son todos los que se necesitan a los 2 millones y medio? Menores de 3 años. Menores de 3 años. Luego, hacia el próximo año, completamos hacia los menores de 5 años y nuestra meta es llegar hasta los 12 años. Ah, eso está muy bien. Ojalá que efectivamente se pueda hacer, ¿no? Eso es un paso importante porque permite efectivamente, como usted dice, identificar y tener un solo registro, ¿no?, para todos los programas, para que no haya duplicación. El objetivo ya se ha marcado, incluso presupuestalmente hablando, lo que también debemos mencionar, que el compromiso político, la decisión política de este gobierno está dado para que ya no hablemos más de filtraciones, ya no hablemos más de que se gastó inadecuadamente sin focalizar. Por ejemplo, recientemente, este año, a partir de marzo de este año, el Ministerio de Economía y Finanzas ha transferido condicionadamente a los gobiernos locales un presupuesto para invertir en agua y saneamiento, en obras de salud, para combatir la desnutrición crónica. Quiere decir, como Estado en su conjunto, estamos interviniendo para un objetivo nuestro. Pero dice usted que ya no va a haber filtraciones, pero pongamos el caso más complicado, el más difícil, el vaso de leche, que ahora ya depende del MINDES, ¿no es cierto? El vaso de leche, como decíamos, pues tiene 1.300.000 personas filtradas o infiltradas o filtradas, y personas que no les corresponde, de las cuales 1.000.000 es por no ser pobres, en otros casos por ser miembros de la familia que no están dentro de la edad objetivo, digamos. Pero es un programa político, porque en realidad es un programa político, en buena cuenta, ¿no? Las madres, el vaso de leche, si uno no les da el vaso de leche, pues entonces se levantan y paralizan la ciudad. Entonces, esto requeriría una tarea muy inteligente de coordinación, de concertación con las madres, el vaso de leche, para reorientar este programa en otro sentido. ¿Qué iniciativas se tomaría para lograr este objetivo? Digamos, que este programa llegue a donde tiene que llegar, o modificarlo, reformarlo, mejorarlo, que pueda haber igualado. Ni siquiera se evalúa, no se sabe si da resultados o no. Se sabe que no da resultados. Políticos quizás sí, pero nutricionales no. ¿Qué hacer? ¿Qué cosas se plantea?